Muy buenas a todos, aquí Eka en el canal, que están todo bien, perfecto, una vez más en DC Universe y como veo que lo estáis viendo, pues he hecho un segundo capítulo. Vamos a seguir, la tengo en nivel 3, el mismo personaje que en el capítulo 1. Nos están enseñando más o menos los lugares, acabo de empezar, a partir de aquí pues no sé lo que va a ocurrir. Pero nos han mandado a ayudar a este personaje con el icono en la cabeza, que esas son las misiones por supuesto. Y vamos a hablar con él, apretando la tecla que corresponda. Vemos la misión, utiliza los abismos de las almas para invocar las esferas de almas y destruirlas. Aceptamos la misión, vemos que hay recompensas, dinero, las recompensas en moneda, una marca de triunfo y un sodar de cola, ¿no? Una cola soder, se llama. Es como la Coca-Cola. Nada, que te curas. Ya está, es como la poción. Vale, en el mapa arriba a la derecha te marca la ubicación que hay que ir. Me imagino que habrá que matar a todos esos puntitos rojos. Ahí hay uno. Vamos a fijarlo al tabulador y le empezamos a dar el cuero. Y como vemos, estoy un poquito malo, así que se me ven fañoso y... Haciendo eso. Aunque sea un poquito asqueroso, lo siento mucho de lo que hay. Es invierno, estamos en enero. A ver. Segundo. Hacen como zombies, ¿eh? Esclavo sin alma. Es un zombie. Básicamente. Un no muertos, ¿no? Ahí está uno menos. ¿Cuántos hay que matar? Que no me fijé. 15. Vale. Y esto de aquí, pues me imagino que ya la tecla es. Perfecto. ¿Y ahora qué? Ah, ahora hay que pegarle. Vale, vale, espérate. A fijarlo. ¿Cuántos hay que...? Las misiones son largas, eso hay que decirlo. Bueno, larga no, depende del tiempo que te cojas completándola. Aquí hay otro, que me lo he dicho antes porque no sabía que tecla usar. La verdad es que el personaje que me hice... No sé, me gusta. Y ahora vamos a acabar. Sería la última esfera. Espera. Bien, le damos a K. Tenemos la misión cumplida. Bueno, eso de K. Tenemos una nueva habilidad. A ver. Voy a coger este. Creo que ya tengo una nueva habilidad, que sería el 2. Ah, no, mira. Tengo 3. ¿Eso qué quiere decir? Voy a probarla. Vamos a probar estas nuevas habilidades. Ole. Mola, mola, mola. Mola bastante, mola bastante. Vamos a completar la misión. Ah, vale, vale, vámonos. Por aquí hay un sentinela con un amuleto para ayudarte a encontrarla. Ok, ok. Pues vamos a hablar con el sentinela. Que está en alguna ubicación un poquito lejos, la verdad. Bueno. Lo que no me gusta del juego es que el vuelo es demasiado lento. No es muy... Bueno, imagínate. Si no, pues, recorrerías toda la misión, toda la ciudad en un momento. Aquí estamos con el sentinela. Oro, nos marca la misión que tenemos que seguir. Que tenemos que seguir, evidente. Nada, tiene cara de no comerse un plato, el pobre. Vamos a darle E. Ahora con él. Sabemos que está hablando él, porque estamos hablando con él nada más. Ok. Cuando te habla una persona y te sale el texto abajo en español, traducido. Si no sabes quién es, al lado del mapa te sale una cara. Así que, por eso, ningún problema. Mira, nos marca una ubicación en el mapa. Y hay que, pues, cargarnos a todos estos, que son unos 25. Vamos a cargarnos un par de ellos. Tenemos nuevas habilidades, así que vamos a usarlas. Fuera. Y aquí que está allí, lo vamos a fijar y le vamos a tirar un meteorito. ¡Bumba! Y ahora, también. Ahí. ¡Bumba! Nada, que sobrado. Ah, vamos sobrado. Cuidado, ahí hay una finge. No sé si hay un jugador. No. Tenemos que matarlo también, me imagino. No va a ser que no. Estamos aquí, que vaya a ser. A ver, relájense usted, eh. Creo que hay que hacer algo con esta. Perfecto. Creo que la hemos ayudado. Sí, sí, la hemos ayudado. Completado. Jota. Ahí está. Todas las mis... Todo. Ahora sabemos por qué los magentes venden sus almas a Fawls. Y no sus cerebros. Has hecho un buen trabajo liberando esas memorias. De a salón mágico. Para continuar la misión. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Ahí está la flecha hacia donde tenemos que ir. Pero vamos a ver el inventario, que tenemos cosas nuevas. Podría quitarme las gafas, pero es que no quiero. ¿Qué es eso? Un capa nueva. Lo veremos. ¿Esto qué es? Mi tela antigua. Esto es un cinturón. No lo vamos a cambiar. Más poción. Es lo que tienen cuando... Que no sirve para nada el hecho de vestirla al principio cuando te quedas el personaje. Eso no importa. A medida que vas avanzando, pues vas consiguiendo nuevas armaduras. Así que vamos para allá. Se sale el juego. La verdad es que es bastante entretenido. Pues si quieres perder el tiempo viviendo aquí dentro y no en la vida real, pues ya sabes. Hay que entrar aquí dentro. No sé lo que pasará. Ni a quién me encontraré. Completa las proezas del menú. Hazañas otorgan puntos de habilidad. Bien, pues, gracias por el consejo. Los puntos de habilidad son tan importantes como el nivel y el equipo. Para conseguir que tu personaje adquiera más poder. Bueno, pues vámonos volando porque yo esto de... De estar... Esto es como una mamorrilla pequeña, ¿sabes? Que lo puedes hacer solo, básicamente. Lo que tú digas. Bien, perfecto. Vámonos. Gracias por tu experiencia roñosa. Aquí hay más. Se sale. Se sale coger el meteorito y metérselo por todos los jefes, ¿sabes? No... No tiene peso. ¿Qué dices tú? Va, ¿a dónde ibas tú a escapar? ¿Eh? De mí no escapa nadie. ¿Te enteras, pachanguera? Vale, yo aquí lo de... A ese FAU quiero conocerlo yo, ¿eh? Recuerdo que con la otra partida... Glock o algo así se llamaba. El rey de los gorilas. Otro de los villanos. Se cree súper dotado el pobre. Seguimos ahí. Estoy en nivel 4. Seguimos machacando. Eso tiene que ser unos... Es como los cofres. No tienen precio. Los encuentran, los abren y ya está. Ahí en área. Cuando cae el meteorito, pues... Alquieres ahí... Un área tremenda. La verdad es que bastante útil. Seguimos disparándole. ¡Ah! Qué perfección. Qué artista. Bueno, yo creo que ya rompí la caja con el área y me dieron los objetos. ¡Toma ahí! Candela, chaval. Al cuerpo. ¡Suda! ¿Eh? ¿Viste? Hace calor, tío. Seguimos, seguimos, todopoderoso. Lo estoy quemando todo, tío. Soy un basura. ¡Hostia! ¿Qué hora qué? ¡Satana! ¡Oh, satana! ¡Sataná! ¡Sataná! No, vea. ¡Es satana! No tiene... Tiene que tener el acento... Si no tiene... Si es aguda, debería tener tilde en la A. Última. Si es de trúcula, pues la da primera. Y como no tiene, pues entonces la acentuación está en el centro, ¿no? Y nos lleva. Nada, no me hagas caso. A ver. Tenemos que romper esto para liberarla de alguna manera. No se preocupe, que yo tiro un meteorito ahora. Tiro dos. Y ahora hay una trompa, limpia pan. No, eso fue un poder chungo, ¿eh? ¿Qué haces tú, polla boba? Déjame en paz. ¡Relájese usted, eh! ¡Toma ya! ¡Cómete ese! ¿Quieren más? Pues toma más. ¡Toma! Cómete la ahí con papa y todo. ¡Hala! ¿Eh? Un par de toques nada más. ¡Eh! ¡Vale va! Vamos a hablar con ella. Bueno, pues ya hemos salido. Apretamos J, como nos dice, y completamos la misión. Perfecto. Nivel 5. Necesitamos K. Tenemos un punto de habilidad. ¡Oh! ¡Más armas! Y ahí lo tenemos. Podemos usar tres. Desatas un furioso puñetazo que aturde y derriba a todos los enemigos que te rodean. Lanzas una bola de energía a tus oponentes. Y el otro es, dispara una bola de fuego que daña a tu objetivo y a los enemigos cercanos. Vamos. Ganancias. Me gusta más este. Vamos a darle caña. ¡Ah! ¡Qué retista! ¡Qué retista! Bueno, pues nos vamos. Nos vamos y creo que nos vamos ya dejando por aquí. Casi que nos huela la tía. ¿Eh? ¿Cómo huela con la capa? Yo... Me encanta, me encanta. Bueno, eso de una mano así ya podría cambiar con la otra. Espero que el juego os esté gustando. A mí me encanta, la verdad. Y... Y si pasáis por el juego ya os quedáis con mi nombre, me agregáis amigo y ya está. Ya sabéis que en Steam mi cuenta es SecatónMV. Y si... Y si quieres jugar juntos con... Bueno, da igual. Lo que sea. Espero que os guste. Hasta luego. No... Gracias por ver el video.